Se acuaba a kibis, se acuaba a tiempo, si cara a norte, coba a visura. Se acuaba a kibis, se acuaba a tiempo, si cara a norte, coba a visura. Se acuaba a kibis, se acuaba a tiempo, si cara a norte, coba a visura. Se acuaba a kibis, se acuaba a kibis, si cara a norte, coba a visura. Se acuaba a kibis, se acuaba a kibis, si cara a norte, coba a visura. Se acuaba a kibis, 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 se acuaba a kib Rocío Guerrero, que se encuentra allá en Apacaliporrea, para mi cómoda de Raúl Chávez, allá en Sancha María, California. Mi chica vida, caramigo, y en mi cana, tarachira. Mi chica vida, caramigo, y en mi cana, tarachira. Mi canillana, daquiracuara, bichimaqué, usuchinira. Mi canillana, daquiracuara, bichimaqué, usuchinira. Da corajuna, da coravera, daquiracuara, bichimaqué, usuchinira. Da corajuna, da coravera, daquiracuara, bichimaqué, usuchinira. Guaya, guaya. Guaya, guaya. Bonito saludo para los tres hermanos de Yano Perdido, que radican allá en Fresno, California. Échale paisano. Bonito saludo. Rico, rico. Por ahí para el amigazo Raúl Mendoza. Santiago. De Follarría el Guerrero. Guaya, guayos, guayos. Epa, epa, epa. Toda que sacara, botella musical. Soy chantano. Guayos, chingiambada. Éstimo, chingiambada. Buen día. ¡Orales! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la gente bonita que nos acompaña. Gracias.